Averroes, filósofo, médico y polímatan de Andalucía del siglo XVII, fue un apasionado defensor de la filosofía aristotélica y un importante intelectual de su época. Su legado como puente cultural y su compromiso con la razón continúan siendo una fuente de inspiración hasta hoy. La ignorancia lleva al miedo, el miedo lleva al odio, y el odio lleva a la violencia. Esa es la ecuación. La prudencia elige lo que hay que hacer y no hacer, el ingenio es el que juzga y sentencia. El conocimiento, la estupidez, la riqueza y la pobreza no pueden ocultarse por mucho tiempo. Todas las religiones son obras humanas y, en el fondo, equivalentes, se elige entre ellas por razones de conveniencia personal o de circunstancias. Las aparentes contradicciones están destinadas a estimular a los aprendidos a un estudio más profundo. La ignorancia puede llevarnos a oscuros senderos, donde el miedo y el odio nublan nuestra visión. La prudencia y el ingenio son nuestros guías para enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y discernimiento. La abstención total de la acción carnal corrompe la virtud y la especie. La ley enseña que el universo fue inventado y creado por Dios, y que no surgió por casualidad o por sí mismo. El tirano es el más esclavo de los hombres y nunca alcanza a haber colmado sus deseos. La mujer no es más que el hombre imperfecto. Es hermoso lo que conviene a la inteligencia y es feo lo que la repugna. La conexión necesaria de movimiento y tiempo es real y el tiempo es algo que el alma construye en movimiento. Los filósofos no afirman que Dios no conozca los detalles, más bien afirman que Él no los conoce como los humanos. Las creencias religiosas pueden variar, pero debemos recordar la unidad fundamental de la humanidad. El respeto y la comprensión mutua son pilares para la convivencia en una sociedad diversa. El conocimiento es la conformidad del objeto y el intelecto. El mundo está dividido en hombres que tienen ingenio y no tienen religión y hombres que tienen religión y no tienen ingenio. Cuando llegue el día del juicio, algunos creen que el cuerpo será diferente de nuestro cuerpo actual. Esto es solo pasajero, eso será eterno. Cualquiera que se familiarice completamente con la anatomía y la fisiología humana, observará cómo se incrementa su fe en Dios. Quien habla de cosas que no le atañen, escucha cosas que no le gustan. Las almas de muchos hombres son muchas también, pero, si se aman, son una sola alma. Dos verdades no pueden contradecirse. Las mujeres deben ser tratadas como seres humanos, no como animales domésticos. La igualdad y el respeto hacia todas las personas, independientemente de su género, son fundamentales para una sociedad justa y equitativa. El conocimiento y la sabiduría no tienen género. El conocimiento solía estar en los corazones de los hombres, ahora solo está en sus ropas. Ser bella y amada es condición de muchas mujeres, ser fea y saber hacerse amar, es la máxima expresión del genio de la mujer. Los hombres no deben esperar otra recompensa que la que obtengan aquí en la tierra con su propia perfección. A lo largo de estas frases sabias de Averroes, podemos vislumbrar su profundo entendimiento de la condición humana y la naturaleza del conocimiento. Sus palabras nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la prudencia y el ingenio para tomar decisiones acertadas en la vida, así como sobre la diversidad religiosa y la búsqueda de la verdad. Dale a me gusta, suscríbete y comparte. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!